Oigan, se rumora, según se dice, Venga la Alegría tendría muchos cambios el próximo lunes. Resulta que el próximo lunes, 5 de junio, el programa de televisión azteca matutino va a sufrir grandes cambios. Están anunciando a través de promocionales dentro del canal, están anunciando que vienen muchas, muchas sorpresas, que viene una renovación absoluta de este programa y que estarán informando qué va a pasar. Según se dice, pues vienen dos incorporaciones como conductores. Uno de ellos es Quique Mayagoytia, que bueno, Quique está en este momento en el programa de Venga la Alegría a fin de semana. Y también Jimena, Jimena Longoria, si no me equivoco, ella también formaría parte del nuevo elenco de este programa y que viene una reestructuración porque al parecer podrían cambiar de producción. Eso es lo que se dice, que van a tener a una nueva productora a pesar de que la que está ahorita tiene nada. O sea, nada, no tiene ni medio año y ya saldría por no haber dado los resultados que se está buscando. Por lo visto, la marca del programa Venga la Alegría está en crisis desde hace mucho tiempo. No hayan qué hacer realmente con ella, quieren cambiar de producción, quieren cambiar de conductores, están haciendo como muchas cosas y al final, al final nunca logran como lograr afianzar este programa de nueva cuenta, y volverlo una competencia fuerte para hoy, porque pues les guste o no, hoy lleva una ventaja enorme y no hay manera de que le lleguen, no hay manera de que logren ni siquiera la mitad de lo que logra el programa hoy. Entonces, bueno, pues así están las cosas, con Venga la Alegría vendrán cambios. Oigan, hablando de cambios, híjole, esto sí está tremendo. Pero sí en la mañana fue como, órale, órale, qué está pasando esto. ¿Se acuerdan que se había dicho que Alex Caffey, conductor de Sale el Sol, estaba suspendido del programa por haber hablado de la vida íntima personal de Nacho Lozano, de este conductor que está en las mañanas y que acaba de regresar a Imagen Televisión después de haber estado un tiempo en Telemundo? ¿Qué hay que decirlo? O sea, en Telemundo fracasó. En Telemundo no logró ubicarse como de los top y de los consentidos y la gente como que no le entendió mucho y como que no. Y regresó extrañamente, a pesar del fracaso que tuvo en Estados Unidos, regresa pues como mucho más empoderado, solicita ahora sí que muchas cosas para que Imagen Televisión lo vuelva a aceptar. Y es que, a ver, como Imagen Televisión bajaron sus audiencias cuando se fue Nacho en ese horario, pues de alguna manera sienten que lo necesitan, ¿no? Y entonces le han cumplido cada capricho que ha pedido. Y uno de los caprichos fue suspender a Alex Caffey porque Alex Caffey en una columna había comentado sobre su regreso a Imagen y había comentado que si se traería al marido, si se traería a su pareja. Eso fue lo que escribió Caffey y por eso lo suspendieron de dicho programa. Pero hoy, a través de un comunicado de prensa, él habla y dice lo siguiente. Comunicado. Al respetable en general, tras haber publicado en mi columna sin lisonja, entre paréntesis desaparecida, por cierto, es decir, también se acabó su columna en el heraldo, las exigencias de Ignacio Francisco López Ramírez, mejor conocido como Nacho Lozano, en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo. Tal amonestación ha terminado. Sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se pisa y corre a otro y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez Nacho Lozano que para mí. Les agradezco por siempre a Andrés Tobar y Alejandra Luke, ex productor y productora de Sale el Sol, el trato en exceso respetuoso que me dieron en ese matutino en el que fui muy feliz. Sin más por el momento, Alex Caffey. Este comunicado lo publica Alex Caffey asegurando que él toma la decisión de irse del programa Sale el Sol debido a esta suspensión, no estar de acuerdo con la suspensión y sobre todo el coartar la libertad de expresión. Y yo creo que ese sí es un tema y sí es un tema importante que hay que tocar. Me parece definitivamente que sí, aquí hay un atentado ante la libertad de expresión. Me parece que usar las influencias, usar el poder y la posición que te da, regresar y pedir un mejor sueldo, no necesariamente tienes que pisar y pasar por encima de los demás, como lo ha hecho en este caso Nacho. Por lo que entendemos, Nacho ha pisado a más de una persona en su regreso a imagen televisión, no solamente a Alex Caffey, sino también a la gente que estaba trabajando y que los han corrido porque él quiere traer a su propio equipo de trabajo y que no fueron más que 20 personas, lo cual es una cantidad enorme en un programa de televisión de ese formato. Yo considero que sí, esto no habla muy bien de los ejecutivos de imagen televisión. Creo que no es la decisión más inteligente. Más allá de cualquier cosa ni de qué personaje estamos hablando, es finalmente lo que estamos haciendo aquí, es analizar una nota y una información y creo que no fue correcto suspender, creo que no fue correcto cuartarlo, la información, la libertad de expresión. Luego, hace unos días las conductoras salieron y dijeron, no, 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 él no está suspendido, anda de vacaciones y aquí las está poniendo como mentirosas. Aquí lo que está diciendo literal es que sí estaba suspendido por ese motivo y que entonces tanto Ana María como Joana Vega Diestro mintieron. Fue la información que le hicieron a ellas, ¿no? Yo supongo que fue lo que les dijeron a ellas, tienen que decir esto, este, y bueno, pues tener que apechugar, pues si al otro ya lo suspendieron, pues a ellas tuvieron que apechugar y tuvieron que aguantar decir una mentira frente a la cámara de televisión. Hoy se sabe que lo que dijeron fue una mentira y que ellas sabían que estaba suspendido por eso, ni moque no supieran, están dentro del equipo, ni moque no sepan. Tendrían que mantenerse muy alejados y eso no ocurre. Este, y, y pues, ¿qué les digo? Qué mal, qué mal que sucedan estas cosas, qué mal que no se respeten los diferentes puntos de vista y qué mal por Nacho que esté manchando un regreso a su país siendo periodista y que llegue justamente haciendo este tipo de cosas y, 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 y jaladas y termine, eh, restándole buena onda y, 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 y cosas padres a su regreso. Se podría estar hablando de un gran regreso y lo único que se ha estado diciendo es pidió la cabeza de 20 personas, ahora pidió la cabeza de un conductor de su programa, ahora este conductor se va por culpa de él. Es decir, en realidad creo que no le ayuda en nada, Nacho, esta situación, eh, y, y lo repito, es periodista y entonces tendría que saber que lo que acaba de, de, de provocar no se vale. Y yo, honestamente, y yo lo decía el otro día a alguien, yo lo que creo es que el karma tarde o temprano te alcanza. Entonces, este, no hay, si quieren no se porten bien como personas porque quieran portarse bien. Nomás piensan en el karma, muchachos, porque el karma alcanza y alcanza muy feo. Entonces, mejor, mejor pensar en eso, ¿no? Creo yo. Eh, bueno.